La prioridad del gobierno de José Rosa Saizpuro Torres es detonar la ganadería a través de diferentes acciones, siendo este un pilar de desarrollo para nuestro Estado. Así lo aseguró al asistir como invitado a la Asamblea de la Unión Ganadera Estatal del Sector Social 2017. Amigas y amigos productores, apóyenme, díganme, señalen ustedes cuando se lleven a cabo prácticas de corrupción que estén lastimando y afectando a ustedes como productores. Ayúdenme a cambiar lo que no da resultados y ayúdenme a fortalecer lo que se ha construido con el esfuerzo del gobierno, con el esfuerzo de ustedes, los productores, para que podamos ser cada día más efectivos. En el gobierno del cambio este sector ha ido avanzando, gracias a las nuevas alternativas y al trabajo en conjunto con productores, que ha permitido mejorar el estatus con el que hoy se cuenta, y seguirá trabajando para tener un campo más productivo y sustentable. Con la activación de Ciudad Pecuaria, las 50 mil cabezas de ganado en Nuevo Ideal, el cultivo por contrato y la aportación de más recursos para el programa de concurrencia, el mandatario estatal refrendó su compromiso e hizo un llamado de unidad con los productores del campo duranguense. Hagamos de Durango el mejor lugar.